Bueno, bueno, vamos a trabajar con una campaña, vamos a hacer una campaña de tráfico, vamos a aprender cómo se hace, vamos paso por paso, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, tú me lo dejas ahí en la descripción. Entonces mira, aquí lo primero que entramos, administrador de anuncios, si tú no sabes lo que es administrador de anuncios, tú me dejas en los comentarios que vamos a hacer un video explicando qué es un administrador de anuncios y cómo lo vamos, cómo se hace administrador, eso lo vamos a hacer más adelante en un anuncio que, en un próximo video. Mira, aquí estamos, tengo más o menos una idea, venimos al administrador, lo dejamos así, para que vean, venimos aquí, administrador de campaña, vamos aquí, primero que entiendan, entramos, donde dice administrador de anuncios, le damos clic ahí, ¿verdad que sí? No va a salir aquí adelante de una vez. Míralo ahí, entonces aquí venimos y le damos a crear, a crear, le damos crear y te lleva directamente allá, pero como estaba trabajando con este, vamos a editarlo, para que vean. Entonces ahí venimos, le ponemos un nombre, yo le puse ese PDF, ¿por qué? Porque yo voy a regalar un PDF, yo voy a regalar un PDF de belleza, ven, se mira aquí, pongo el nombre, pongo aquí el tráfico, ¿verdad? Eso de A, B, eso lo vemos después, y presupuesto 0, eso lo hacemos después, eso es, vamos a hacer un poquito rápido esto aparte, para que lo entiendan y después hablamos de todo eso. Le damos siguiente. Estoy en vivo señores Aquí le ponemos un nombre Bueno yo le pongo el tráfico Conjunto de anuncio de tráfico Yo le pongo el anuncio de tráfico Porque lo voy a dejar abierto Yo no voy a Yo no voy a A A cementarlo directamente Yo lo voy a dejar abierto Para que sea google Para que sea facebook Que coja todo eso Yo voy Aparte de que yo le voy a poner link Que si yo voy a entrar en mi link Y ese link Ellos van a tener que registrarse Pero aún lo que no Puede llegar mi whatsapp O llamada o message En este caso van a poner whatsapp Venimos aquí Selecciono la página Recorso en el network Venimos aquí adelante Yo voy a poner un peso Yo voy a seleccionar un dólar Un dólar La hora va a empezar mañana A las seis de la mañana Si lo pongo ahora Ya me corre un peso Ya me corre un dólar Va mañana a las seis Entonces yo prefiero Cogerlo en la mañana Bueno en este caso Me gusta dejarlo abierto Es recomendable que se quede abierto Ahí Sin definir ninguna fecha Si tú quieres Puedes definir una fecha Aquí podemos crear un público Ya es otra cosa Que lo vamos a ver más adelante O buscar un público personalizado Que ya está hecho Pero también hablamos de eso Más adelante Vamos a un público nuevo Necesitamos un público nuevo ¿Verdad que sí? Vamos a ver aquí Personas que viven en este lugar Vamos a ponerlo Hay varias opciones Pero lo más recomendable es esta Yo lo voy a poner En la República Dominicana Yo soy de la República Dominicana Después si tú quieres En otro lugar Publicar en otro lugar Tú más tienes que seleccionarlo Y ponerlo ahí Donde dice lugares Le da ahí Tú seleccionas lo que tú quieras Yo nada más quiero Hacerlo en la República Dominicana Porque son productos físicos Que yo tengo Y quiero promocionarlo La edad Anteriormente yo hice Uno de reconocimiento Y de 24 a 54 Y mujeres Porque son de belleza Aunque también hay hombres Que compran ese producto Pero Recuerden una cosa Poner el idioma El idioma siempre es español Español Ponen los tres españoles Que están ahí Y español Ve Aquí ponemos la edad ¿Verdad? Dijimos que ponemos la edad ¿Verdad que sí? Aquí Dijimos que Público personalizado Sé que viene ese lugar Bien Bien Ahí está Míralo ahí donde está Entonces venimos aquí Seguimos Ahí está Vamos a poner Anuncio No Anuncio 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 nuevamente al cocino digital venimos aquí una sola imagen aquí ponemos agregar una imagen o un video agregar una imagen o un video buscamos una imagen que está ahí o si no creamos uno eso se puede hacer en Canva si no sabes como se usa Canva tú me dejas en los comentarios que preparamos un videito para que aprendas a usar Canva Canva es donde tú diseñas donde tú haces diseño sin tener que ser un experto diseñando yo voy a usar lo mismo que yo anteriormente eso me generó mucho entonces que yo hago vamos a preparar esto pero yo eso lo vamos a hacer en historia vamos a hacer en historia del íntegro vamos a volver atrás nuevamente porque además quiero que me llegue a alguno público específico no me quiero que me llegue a todo el mundo y aquí tú copia lo que es el copia envía mensaje a whatsapp envía mensaje a whatsapp que ahí yo puedo poner ese mismo agregarlo agregarlo en el texto principal vale aquí yo voy a poner el mismo copia que tenía ese me trajo trajo a algunos clientes yo tengo 661 correos no se puede oa que dice no ese no vamos a agregar ese no ese no ese no porque a ver que ahora está un poquito vamos a agregar ese no es tampoco vamos a coger vamos a poner el texto principal que es lo que va a salir aquí en esa parte vamos a ponerlo entonces aquí vamos a quitar lo otro esto no va 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 esto es aquí quitamos el toque de aquí y chatea con nosotros esa es la parte que se va a ver aquí adelante míralo ahí yo puedo quitarle eso y ponerle y ponerle otras cosas por ejemplo yo puedo poner esto aquí bueno si la chatea con nosotros vamos a dejarlo ahí ahora bien pero necesitamos nos falta nos falta algo que nos va a faltar nos va a faltar ahora nosotros el el link el link que yo creo que se puede poner aquí como la gente va a adquirir por whatsapp o también se puede poner para descargarlo también el link déjame ver y llamada a la acción podemos poner descarga la información cotiza información cotiza contátenos ok he enviado mensaje vamos a ver aquí dejemos ese llamado la acción hacer el botón de descarga aquí vamos a poner un botoncito de descarga que vamos a hacer vamos a buscar ahora ese link ya saben como yo lo busco que yo lo tengo aquí voy a buscar ese link espera un momentico o yo lo puedo buscar aquí yo puedo entrar aquí es para descargar el link ¿cómo se hace? se sube al se sube a también lo puedes coger de Canva de Canva te da la opción que tú puedas que tú puedes compartir esa información entonces vamos a hacerlo aquí para que tú veas más o menos la idea déjame ver si ya subió el WhatsApp porque yo no tengo el WhatsApp yo lo he enviado a un grupo que tengo no subió el WhatsApp entonces vengo aquí vengo al Drive recuerda que el Drive tú puedes subirlo ahí te da la opción de tú subirlo y tú compartir el link mira como tú lo tienes por ejemplo ese no ahora que recuerdo ese no es el link que yo necesito yo necesito este link que está aquí ok yo lo tengo aquí en Melchie en Melchie yo lo hice entonces esa persona cuando reciba eso que le dé el Drive le va a enviar a un formulario donde la persona va a llenar ese formulario y para obtener su su ebook ¿verdad? tiene que llenar ese formulario si no llena el formulario no va a tener su ebook pero cuando yo lo acepte cada dos días le va mandando otro mensaje le envío otro mensaje con otro con otra información ¿qué andamos buscando con eso? tener tener lo que es una relación una relación con el cliente yo creo que yo lo tengo aquí ese déjame ver no está bien ahí no es porque lo tengo en Melchie ahora que recuerdo si yo le puedo yo tengo uno que le puedo enviar ahí pero si le va le mando uno de esos le voy a enviar uno solo ahora quiero enviarle por ejemplo este que está aquí tú verás esa campaña que le va a salir a la persona está lenta la computadora vamos a ver está lenta lenta vamos a hacer algo que está aquí lenta lenta quita esto que está aquí borra esto que está aquí déjame ver que suba porque aquí yo tengo ahí yo tengo el link yo creé una campaña de correo lo cual ese correo esos correos le van a llegar al cliente ¿verdad? por ejemplo mire la que yo lleve esa yo tengo que promocionar eso esa es la url que yo le voy a enviar al cliente le doy a copiar cuando la persona le dé click ahí le decía que le va a llegar un correo de una vez ahí mismo pero después al otro día dos días le va a llegar otro más ahí solamente le va a llegar al feed le va a llegar a la historia y le va a llegar a los reels solamente porque recuerda que la persona mayormente tiene su celular en la mano ¿verdad? no que no tenga computadora pero pero si yo hago clic aquí para descargar para registrarme y descargar por ejemplo yo puedo decirle regístrate regístrate aquí aquí para descargar tu ebook gratis gratis ahí está y ahí esperamos ¿estabes ahí? la 11 la 11 está lento estamos grabando está lento vamos a ver aquí, Ibu Grado no, si no, vamos a dar atención 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 para que llame más la atención no me permite está lento, está grabando no, 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 no vale yo para coger para coger esto y voy a meter el mollo ok, ahora lo voy a buscar este de tablista abajo también y deja , ahora lo voy a buscar vamos a buscar esto, espérate, vamos buscando atención dónde está, dónde está, que no lo vea no lo veo ahí, no no tengo de la sirenita esa vamos, vamos a ponerle esto voy a ponerle esto, la atención, la atención ya, entonces déjame copiarlo, déjame copiar este copiarlo para ponerlo aquí, atención pongo ahí atención, y déjame ponerle este también o sea, este de aquí indicando que aquí está y aquí indicando, hay que indicarle lo que tienen que hacer muchas veces, ok y y